Consulta abierta y vamos a hablar hoy del tiroides, ¿no? Porque ¿cuántas veces has dicho, ay, estoy cogiendo yo un volumen, estoy como cogiendo kilos y no sé por qué si como lo mismo? O todo lo contrario, que me estoy quedando en nada. ¿Y por qué será? Porque eso es verdad, se dice mucho. Eso es verdad, porque el tiroides... Y no tiene nada que ver con la comida, o no al 100%. Hay veces que no, exactamente. El tiroides es esa glándula que tenemos en la parte anterior del cuello que lo que hace es regular nuestro metabolismo. Nos ayuda cuando comemos un poquito más a quemar más, cuando comemos un poquito menos, a mantener ese equilibrio. Estamos hablando de hipertiroidismo e hipo. Exactamente. El hipotiroidismo... Hiper en medicina es exceso e hipo en medicina es defecto. Exceso de función o defecto de función. Y lo que más habitualmente, más encontráis es hipotiroidismo. Hipo, son muy frecuentes. Así que tenemos un volumen que parece que no es nuestro. Sí, que el tiroides empieza a retardar un poco su función y hace que nuestra capacidad para quemar calorías baje un poquito. Pero además ya no solo eso. Sino que luego tiene que ver también con la movilidad del intestino, tiene que ver con nuestra capacidad para hacer cosas y hacerlas un poquito de más velocidad. Tiene que ver con el pelo, tiene que ver con la sudoración, tiene que ver con muchísimas cosas. Y como sabemos, si tenemos hiper o hipotiroidismo. Bueno, pues muy sencillo. Cuando tenemos sospechas o cuando algo ha cambiado nuestra vida. Si hemos dejado de perder peso con facilidad y al contrario lo cogemos con mucha facilidad o nuestro corazón se dispara y tenemos taquicardias a destiempo, nuestra tensión sube sin algo que lo justifique, pues muy sencillo. Vamos al médico de familia, nos hace un perfil tiroideo, mide las hormonas, nos toca en el cuello a ver si hay algún crecimiento y si hay alguna alteración en las hormonas, pues ya nos vamos al endocrino a que nos module un poquito, nos regule un poquito y se acabó. E incluso hay veces que cuando notamos algún nódulo, cuando palpamos que ese tiroide ha aumentado de tamaño, pues hacemos una ecografía, que es la forma facilísima de ver cómo está un tiroide. Pues vamos a ver los síntomas, si te parece. Muy bien, perfecto. Vamos a ver los síntomas primero del hipotiroidismo. Muy bien, pues vamos a pedir un panel donde aparecen todos, donde aparecen todos esos síntomas. Lo primero que ocurre cuando una persona es hipotiroidea es que bajan sus funciones. Empiezan, mira, aquí lo tenemos perfectamente. Bajan sus funciones y aparece un cansancio fácil. Nosotros eso lo llamamos fatiga. El cansancio en medicina lo denominamos como fatiga. Aumenta, como tú muy bien decías, el peso. Empezamos a comiendo lo mismo, tener más peso, más volumen, más sensación de que estás reteniendo líquidos, se hinchan las manos, se hinchan los tobillos. De hecho, tres de tres. Los tres estamos operados de tiroides. Qué curioso. Y vosotros tuvisteis hipo también. Hipo. Hipo. El mío también. Y aquí estamos los tres y la pajarita, que es como una pajarita flotante aquí, ¿no? Exactamente. Aquello del nudo en la garganta, cuando dices que tengo un nudo, esa angustia en la garganta. Eso hace que no enferme muchas veces. Pero fíjate que también cambia el humor. Cuando hay hipotiroidismo, ¿verdad, Lola? Cambia el humor. Se deprimen, se encuentran tristes, falta la concentración, no te concentras. Lo mismo, ojo con las pérdidas de memoria, porque empieza uno a ver que no tiene la retentidad. ¿Ah, es también normal? Sí. Ay, menos mal. Vale, vale. Está muy bien. De hecho, cuando se padece de tiroides, está uno medicándose con la hormona tiroidea de fácil adquisición y que se tolera fenomenal. Y empieza una otra vez a sentir que le está fallando la memoria, que se le están olvidando las cosas, que se está cansando más de la cuenta. Ese también es el momento de hacerse un análisis y reajustar otra vez el tratamiento. Y cuando aparece el hiper, ¿síntomas? Bueno, cuando aparece el hiper, fíjate, lo primero que solemos ver es que nuestro peso desaparece o se pierde más peso con facilidad. Nuestras glándulas sudoríparas empiezan... El hipertiroidismo es un exceso de función de todo. Nuestras glándulas sudoríparas empiezan a trabajar en exceso. Nuestro corazón va demasiado deprisa. Nuestra tensión sube. Incluso se nos va al sueño, porque perdemos ese ciclo, esa regulación que tenemos entre el día y la noche. Son personas que están con mucho insomnio, que antes no tenían, son personas que les palpita el corazón de noche, que se despiertan sobrecogidas. Entonces, eso también se arregla con lo mismo, en vez de con hormonas tiroideas, con productos antitiroideos, que llamamos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y es importantísimo regular el tiroides. Es que no se puede vivir con el tiroides mal regulado. No se debe vivir. Vamos a intentar detectar, ¿no? Vamos a intentar detectar. Cómo se puede ver si una persona tiene hipo o hiper. Y si todo está normal, pues también se va a ver. Vamos a hacer una prueba. Ya tengo por allí, ¿verdad? Sí. Tengo a una voluntaria de entre nuestro público que se llama Salva. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Susana. Susana, nos vamos con ella, ¿no es así? Vamos a ver cómo tiene Susana. Y nos enseñas qué es lo que tenemos que hacer. Cómo se detecta si Susana puede llegar a padecer, o está padeciendo ya, un problema de tiroides. Que afecta más, doctor, a mujeres que a hombres, ¿no es así? Más a mujeres. Qué alegría, tenemos todo y no nos podemos quejar. Y más a mujeres en la edad media de la vida. O sea, alrededor de los 40 años. Fíjate que ya... A partir de esa edad tendríamos que pedir un análisis a nuestro médico completito. Sí, nos podemos hacer el chequeo y si en la exploración física nuestro médico ve que no es necesario porque no haya nada que haya hecho que se modifiquen las cosas, bien. Pero sí, fíjate, es una exploración tan sencilla en la que el médico siempre se va a poner detrás del paciente. Esta es la única forma de tocar bien el tiroides. Ponemos dos dedos. Que te proteja la espalda. En el cuello le pedimos a Susana que levanta un poquito y simplemente vamos a palpar aquí. Palpamos y con las yemas de los dedos somos capaces primero de tocar la glándula, de las pocas glándulas que se tocan con facilidad porque está muy a ras de piel. Y ahora vamos modulando y decimos, bueno, pues el tiroides derecho o la parte derecha del tiroides de Susana llega hasta aquí, la parte izquierda llega hasta aquí. Incluso hay veces que cuando tenemos algún problema le pedimos que levanten un pelín más el cuello y que traguen saliva. Y al tragar se debe mover, ascender y descender. Cuando tenemos duda de que pudiera haber algo, un nódulo, un quiste o la glándula simplemente aumenta de tamaño, hacemos una ecografía. Que es una prueba que no duele, que no molesta, que no hace ningún tipo de perjuicio a la persona. Se la hacemos ahora mismo. Sí, claro, pues además nada. Si te pasa por ahí con el gel fresquito y te dice trague, tú tragas. En la vida se tiene que tragar por tanto, hija mía. Yo voy a pedir a Susana que extienda el cuello un poquitín. Nos pueden decir que hay personas que tienen problemas de movilidad con el cuello, entonces simplemente le ponemos debajo un rulito, una toallita o algo, pero Susana tiene una movilidad perfecta. En principio sí. Y no tienes por qué perderla, reina. Me muevo bien, bueno, tú sabes. Pero bueno, sí, yo sé, es que ya vamos, ya vamos. Vamos a poner un poquito de gel, un poquito de pasta conductor aquí. Esto lo único que hace es amplificarnos la señal del sonido que vamos a utilizar para hacer el eco. Es que yo creo que es muy importante, porque además siempre se dice la hormona para arriba, para abajo. Pues es verdad que cuando tienes un problema de tiroides, ciertamente aquello de la hormona y tu corazón están a flor de piel, ¿no? Exactamente. Susana, tranquila, que estoy contigo, cariño. En el cuello de Susana, voy a extender un poquito el gel con la sonda. He criado mellizos, ¿sabes? Ha criado mellizos. Tranquila, vamos. Me comentaba Susana que hoy le vamos a dedicar esta exploración a Francisco Javier, a su marido, que es su día hoy. Es verdad, muchas felicidades. A los que son Francisco de Asís, a las Paquitas, un beso grandísimo. Bueno, pues mira, ahora yo creo que en la pantalla estamos pudiendo ver perfectamente la parte izquierda del tiroides. Sí. Le vamos a meter color para que veamos que hay circulación, que hay vasos sanguíneos. Mira, aquí vemos en rojo las arterias que llegan al tiroides. Sí. Y vemos en azul las venas que salen del tiroides. Sí. Dicen que en el embarazo también muchas veces... Igual. Aquello que el tiroides, dicen que sufre, que se tira. Exactamente. En cualquier cambio hormonal en la mujer, en el embarazo, alrededor de la menopausia. Mira, ves, ahora vemos el lado izquierdo del tiroides, vemos cómo laten sus arterias. Vamos a quitarle el color. Y ahora vamos a hacer una cosa que es para estudiar el tiroides completo. Nos venimos a este lado. ¿Vosotros lo estáis viendo, Salva? ¿Vosotros estáis viendo la ecología? En el lado izquierdo del tiroides. Ah, es verdad. Y digo, oye, ¿qué? Sí, sí, ¿dónde está? Y vamos a fijar esta imagen aquí. Vale. Vale. ¿Dirías que tiene un tiroides...? Normal. Normal. Niña, que no hemos librado, niña. Yo recuerdo esa tarde noche que el doctor Mariscal me dijo, ¡ay, no, toque! Hay que hacer biopsia. Y de momento pues te asustas, aunque luego es para bien, ¿no? Exactamente. Me lleve un susto que no me podía... Esto lo vamos a congelar aquí. Y ahora nos venimos al lado derecho del tiroides. Aquí suavemente. A ver. Vamos a montar tráquea con tráquea. Congelamos la imagen. Muy bien. ¿Bien todo? Ya se puede vestir y marcharse. Ya se puede vestir y marchar, que tiene un tiroides. Ah, muy bien. Tenemos... Únicamente... Con un pequeñísimo, un pequeñísimo quiste, un pequeñísimo quiste folicular. Sí. En su lado izquierdo del tiroides, aquí abajo. Con unas características benignas. Que le aconsejas... El tiroides, por lo demás, fenomenal. ¿Que le aconsejas que vaya a su especialista? Bueno, que se haga una ecografía cada año, que ella se la va a pedir su endocrino. Simplemente... Vale, vale. Ya le ha dado pide, no, mujer. Pues Susana está mucho más tranquila, nosotros también. Nos vamos a publicidad y a la otra. Gracias por ver el video.